Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a estar jugando Disney Magic Kingdoms con la nueva actualización que en este momento la estoy abriendo por primera vez y podemos ver ya que aparece el fondo este hermoso de Peter Pan con Wendy. Es la actualización que el día de hoy salió y vamos a poder empezar a jugar con esta nueva historia de Peter Pan y sus amigos en Disney Magic Kingdoms. Ya teníamos la campanita, recordemos. Y bueno, vamos a ver qué es lo nuevo. Miren, también estas actualizaciones en el juego mismo, por ejemplo el calendario del que habíamos estado hablando, acá nos explica más o menos cómo funciona. Dice, inicia sesión todos los días, toca las recompensas para ver más información, completa rachas para conseguir excelentes recompensas, podrás recuperar los días que te pierdas, las rachas se pueden recuperar. Buenísimo. Bueno y acá nos muestra cómo estaría funcionando ahí levantamos, juntamos la recompensa y nos dieron 350 de magia. Está buenísimo. Y también miren, del día anterior la podemos tocar. Ah, usando gemas podemos recuperar las recompensas que nos partimos los días anteriores. No, yo le voy a poner ahora que no. Y nos avisa dentro de cuánto tiempo tendremos la próxima recompensa y dice que es dentro de 2 horas 58 minutos. Y bueno, esta es una de las novedades que tenemos, el calendario, que podemos acceder a él desde acá abajo, como ya habíamos visto. Y bueno, ¿qué más? Ah, y acá arriba también está la otra novedad del juego. Antes de pasar a Peter Pan, el botoncito este con el logo de Miquel. Podemos entrar y nos cuenta de qué se trata. Personajes ocupados. Encuentra fácilmente a los personajes que estén ocupados. Omite una o todas las actividades. Recoge tus recompensas. Te puedes activar la opción de omitir confirmaciones. Genial. Envía a los personajes a realizar actividades. Buenísimo. Cerramos. Bueno, vamos ahora sí a lo que queremos, que es conocer todas las nuevas cosas sobre Peter Pan. Primero que nada, estoy viendo que acá Miquel ya tiene un simbolito de que algo me va a anunciar. Y bueno, salió Merlin. Dice, ah, la luna está llena y brilla alto en el cielo. Cuando esto ocurre, siempre hay algo más de magia en el aire. Y teniendo en cuenta el estado vital del reino, eso es bastante. Sí, creo que esta noche será una noche para los soñadores, aventureros y cantacuentos. O para alguien que sea las tres cosas. ¡Da la bienvenida a Wendy! Sí. Miren, acá nos salió la carita de Wendy. Es muy linda. Y acá nos salió el anuncio. Han llegado nuevos personajes. La historia principal continúa. A volar. Bueno, y ahí ya tenemos todos los personajes nuevos. En el mismo apartado que teníamos a Campanita, que bueno, yo ya la tengo en nivel 10 porque fue uno de los primeros personajes que apareció. Primero nos aparece Peter Pan, que en este momento nos dice que tenemos que completar más misiones para poder desbloquearlo. Después tenemos a la misma Wendy. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos pide para Wendy? Polvo de hadas. Tenemos todos estos personajes que nos puede conseguir. Polvo de hadas. Después nos pide aguja e hilo. Y el sombrero de orejas de Wendy. Además de mucha magia. Bueno, vamos a tratar de conseguir eso en los próximos días. Y también tenemos al Capitán Garfio. ¡Ah! Miren, el Capitán Garfio solamente se puede canjear con gemas. Yo pensé que también nos iban a dar los ítems para poder conseguirlo, pero no. Bueno, con 550 gemas podemos conseguir al Capitán Garfio. Yo no llego en este momento, pero cuando llegue a esa cantidad lo cambiaré. Y así vamos a conseguir la colección completa de Peter Pan. Bueno, entonces en este momento tendríamos que conseguirle estas cositas, estos ítems a Wendy para poder tenerla en nuestro reino. Vamos a ver qué más tenemos de Peter Pan en esta actualización. Teníamos a los personajes. Y vamos a ver en los desfiles. Tendremos la carroza que hemos visto en el adelanto que nos mostraron. Acá está, miren. Peter Pan. Con 50 gemas podemos conseguir la carroza. Y tenemos probabilidad de que nos dé 11.000 de magia o puede ser 5 gemas. O nos pueden dar el baúl con unos de los ítems que apresamos para Wendy. Bueno, y la carroza es, como ya habíamos visto, el barco pirata. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver las atracciones y los edificios dentro de la tienda. A ver qué tenemos de nuevo. Estos ya los teníamos. Acá tenemos vuelo de Peter Pan. Dice, para desbloquear, completa más misiones. Claro, en este momento no podemos, pero es precioso. Me encantó. Lo pueden ver. Es muy lindo. Me encanta. Y después tenemos el escondite de los niños perdidos. También habíamos hablado de esto. Todavía sigue bloqueado. Hay que desbloquearlo completando más misiones. Vamos a ver los establecimientos nuevos que tenemos. ¿Dónde están? Bueno, acá no me aparecen. A ver si en destacados. No, acá todavía no aparecen. En las decoraciones. También habíamos visto que iban a haber algunas cosas nuevas. Capaz que todavía no las agregaron. O nos van a aparecer a medida que vayamos jugando y completando más misiones. Así que tenemos estas dos atracciones por el momento. Que todavía en realidad no podemos canjearlas. Porque tenemos que completar más misiones. Y conseguir primero a Wendy. Bueno, espero que estén tan emocionados como yo de conseguir a Wendy. Vamos a tener que luchar para conseguir. Nos piden muchas cosas. Vieron, son los tres ítems. Pero además son muchos los ítems. 20 de uno, 35 de los otros. Y muchísima magia que yo me la he gastado en tierras nuevas. Entonces, bueno. Ahora va a haber que juntar un montón. Igual tenemos como muchos personajes que hacen. Que pueden generar los ítems. Vieron. Y en 60 minutos ya estaría. Por ejemplo acá. A ver si ya me los da. Bueno, me dio un cofre. Que después cuando lo vaya a desbloquear seguramente nos dé el polvo o algo de lo que precisa Wendy. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste la actualización. Y sienten tan emocionados como yo de conseguir estos nuevos personajes. Y tenerlos todos porque son muy lindos. Esta historia es preciosa. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.